¿Dónde? Pero fue al principio cuando está... Ahí está. Ahí empezó. No sé qué... Ahora decía que se iba a sacar al Agustín, pero lo sacó solo, yo no saqué a nadie, ojo. Sí, ya lo sigo, miren, espacio de cinco segundos y ya empieza, ahí lo corta y empieza. De hecho sí. Ya chiquillos, entonces, buenas tardes a todos los que no me han saludado y a los que no han saludado yo tampoco. Hoy día ya estamos a 18 de octubre, ya se está acabando el mes, no queda mucho tiempo. Recordarles una cosa, hasta el día viernes voy a estar... ¿Yo en serio? ¿A 18? Sí, 18 ya. Hasta el día viernes voy a estar recibiendo trabajos que estén atrasados de ustedes. Solamente hasta este viernes, la próxima semana no recibo nada más. ¿Ya bien trabajos? ¿Ah? No, trabajos que tengan pendiente ustedes, que si no me han mandado la prueba, si no me han mandado algún trabajo anterior. A eso me refiero con trabajo atrasado. ¿Habían trabajos? Dígame. Sabía que ayer fue el cumpleaños del coronavirus. Ayer fue el primer caso registrado. Sí, sí lo escuché. Y en honor a eso vamos a hacer algo similar que tenga en forma también. Así que vamos a seguir. ¿Projeta? Muy extraño. Dígame Agustín. Por si acaso le pregunto, ¿le llegó mi prueba? Voy a revisar de ahí y te aviso. Sí, la mía. Si yo le mandé un acuso recibo, me llegó. Si no les he respondido, no me ha llegado a nada. Esa sería como la generalidad para todos. Si les coloco recibo o que lo recibí, ¿por qué me llegó? Si no, no. ¿Ya? Voy a, si quieren, los que tengan dudas, si llegó o no llegó la prueba, pueden quedarse después de clase y les aviso inmediatamente. ¿Ya? Por ahora, para no seguir atrasándonos, vamos a empezar con entonces, chiquillos, chiquillas. Que como bien había dicho Sofía, no es tan largo esta clase. Pero va relacionado con lo que hemos visto hasta el momento. Ya. Ahí está, clase 5, construir gráficos circulares o de área. ¿Ya? En este caso, chiquillos y chiquillas, nosotros ayer ya vimos cómo analizar estos tipos de gráficos. Vimos qué tan grande era el área y a partir de eso ir respondiendo preguntas. No, perdón, no ayer, el lunes. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver este tipo de gráfico, cómo lo podemos construir. Y con eso estaríamos. ¿Ya? Todo depende de si hay dudas, si no hay duda. Veamos entonces. Dice, a diferencia de un gráfico de barras, los gráficos de torta o circulares o de área se utilizan en base a, como bien dice el título o el nombre de él, al área que utilice un dato. O una variable. También se le conoce de esa manera, chiquillos. ¿Ya? Es decir, se divide en cantidades de los datos y esto a su vez se pintan y se calcula su porcentaje. En este caso vamos a verlo con ejemplos. Qué mejor manera de saber cómo graficar algo que con ejemplos. El primero dice, a ocho estudiantes se les preguntó qué películas preferirían, preferían, perdón, y se obtuvo que cuatro prefieren las de terror, tres las de comedia y uno las románticas. Pregunta, ¿en cuántas partes debería dividir este circulito? En tres. ¿En? Tres, sí. Ya. Ahora, ¿cómo sé qué tan grande o qué tan pequeño tienen que ser esos trozos? Por los números. Pero no me va a quedar exacto. ¿Cómo el gráfico de barra? ¿Hay alguna otra manera de graficar esos datos y que sea exacto? ¿Se podría pasar a fracción? Ya. ¿Cómo lo pasamos a fracción entonces? Eso, no sé, por eso le estaba preguntando si se podría. Sí, sí se puede. Por ejemplo, ¿dónde están fracciones? El entero, ¿en cuántas partes estaría dividido? Pensemos en eso. ¿Uno o no? ¿Y uno? ¿En tres? No, no es en tres. Piensemos en esto. ¿Cuántas personas se encuestaron? Ocho. Ya. Vamos a colocar que nuestro entero está partido en ocho partes iguales. ¿Ya? Recuerden que una fracción unitaria, si el número de arriba es igual al de abajo, esto es... Uno, ¿cierto? Por cierto, esta parte la estoy ocupando solamente porque tengo el cuadrito aquí, no es para responder esta parte de acá, por si acaso. Es solamente para poder ver qué fracción podríamos utilizar. El entero sería ocho partido en ocho. Las películas de terror. ¿Cómo podría escribirlo como fracción? ¿Cómo podría escribirlo como fracción? Si yo quisiera. ¿Cuatro octavos? Cuatro octavos. Vamos a dejar ahí terror. Vamos a saltarnos ese. La siguiente. Que son las películas de comedia. ¿Cómo sería escrita en fracción? ¿Tres octavos? Tres octavos. Súper. Estas son comedias. O comedias solamente. Y la última dice románticas. ¿Cómo las escribo en fracción? ¿Un octavo? Un octavo. En este caso, chiquillos, si se dan cuenta, lo ideal es primero pasarlo a fracción romántica. Ahora, ¿este entero en cuántas partes las voy a dividir? ¿Ocho? En ocho. ¿Dónde está mi lápiz? Voy a dividir esto en ocho. Ah, no. Mejor voy a usar el otro porque me gusta que sea exacto esto. Exacto. En gráficos y todo lo que es referente a esto, me gusta ser súper exacto. ¿Un centímetro más? ¿Un centímetro menos? Exactamente. Y hay cosas, por ejemplo, en geometría que no le alcancé a pasar, no pudimos ver, por cosas de tiempo solamente, que también lo hubiera hecho construir con regla, compás, transportador y todas esas cosas. Y al final no, le ponemos ese cuadernito que dijo. No, no alcanzamos a ocuparlo. ¿Por el tiempo? Sí, es solamente por el tiempo. Ahora, si el próximo año volvemos al colegio, a la normalidad, a lo mejor lo podemos ocupar. ¿Ya? ¿Por qué ese cuadernito le iba a servir harto en geometría? A ver, vamos a pegar de nuevo. No, perdón. No, adiós. Te equivocaste de clase. En este caso, chiquillos, chiquillas, si se dan cuenta, yo solamente estoy haciendo líneas en un círculo. tanto de manera digital como de manera manual. Se puede hacer igual. Aquí no hay mucha diferencia a como lo hicimos con el de barra que podíamos usar un programa en mismo Word. O hacerlo diferente a mano. ¿Ya? Aquí no hay mucha diferencia. Ya. Ya tengo mis ocho partes iguales. Y no, se equivocaste de curso. Se equivocó de clase. Ya. Los que vayan llegando atrasados, escríbanse un nombre en el chat, chiquillos. Entonces, vamos a ir pintando aquí. ¿Cuántas partes prefieren o cuántos estudiantes prefieren las películas de terror? Cuatro. Cuatro. Vamos a pintar el terror con rojo. Ahí. Vamos a poner aquí el color. Y vamos a colocar error. Ustedes lo escriben más bonito que yo, chiquillos. Ahora, veamos. ¿Cuántas personas prefieren las películas de comedia? Tres. Tres. Pintamos tres espacios entonces. Vamos a colocar acá color verde. Y le colocaremos entonces comedia. Recuerden dejar en silencio el micrófono si no van a hablar, chiquillos. ya. Y el último. Vamos a colocarlo azul. Vamos a colocarlo azul. ¿El rosado? El violeta. Vamos a usar un morado, violeta, algo por ahí. ¿Está bien eso o le coloco un color más claro? Ah, un poquito más claro. Ahí. Hablando de matrimonio y le voy a... Estoy hablando de matrimonio y le voy a poner un color negro a las películas románticas. Romántico o romántica o romance. Románticas. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está dividido. ¿Qué me falta en este gráfico, chiquillos? El título. Ya. ¿Cómo le vamos a colocar el título? Preferencias de películas. Ya. Vamos a colocar preferencia. Yo le voy a colocar pref. de películas. Vayan completando eso, chiquillos. Listo. Ahí estaríamos con esa parte. Ahora. Tenemos que ver algo que diferencia este gráfico del de barra. que no sé qué precio es ahí. Que es calcular porcentaje de cada una de esas partecitas. ¿Qué me ayuda con esto? ¿Cómo puedo calcular porcentaje de estos tres? Sería con la regla de tres o no? Regla de tres. Exactamente. Vamos a usar la regla de tres entonces y vamos a colocar los datos. ¿Qué tengo que colocar? ¿Cuál voy a calcular primero? Pregunta. Es así. Ocho como el cien por ciento. Ya. Ocho es el cien por ciento. Ahí. Y ahora. Y el cuatro es la z. La z. Entonces estas son de error. ¿Cuánto es esto? Cuatro por cien dividido en ocho. ¿Cuánto es eso, chiquillos? Cuatro por cien dividido en ocho. Cuatro por cien cuatrocientos dividido en ocho cincuenta. Y en ocho es cincuenta por cien. Entonces las películas de terror equivalen al cincuenta por ciento o la mitad del círculo. ¿Se cumple eso? ¿Acá? Sí. Entonces aquí donde escribían ustedes el color pusieron terror escriban cincuenta por ciento. Entonces ahí entre paréntesis cincuenta por ciento. ahí mientras yo ordeno un poco esto aquí. Ahí tenemos el primero. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál de nuevo ocho como el cien por ciento? Ya. Un momento, un momento, que no sé qué por qué es esta. Ahora sí. Ocho cien por ciento. Ese no cambia hasta el momento porque nuestros cien por ciento siguen siendo los ocho estudiantes. ¿Y hay aquí abajo? ¿Tres? Tres es una S. Ok. Un número que no conozco. Estas serían las películas de comedia. Volvemos a escribir. ¿Cómo resolver esto? Tres por cien dividido ocho. ¿Ya? Ahí está. Esto sería trescientos tres por cien trescientos dividido en ocho ¿Cuánto es? Treinta y siete coma cinco. Treinta y siete coma cinco por ciento. Entonces, al lado del de comedia, ustedes colocan entre paréntesis, treinta y siete coma cinco. Comedia, paréntesis, treinta y siete coma cinco por ciento. ¿Ya? vamos al último, que el último es el de películas románticas. ocho, setecientos por ciento. Uno es, esta vez te vamos a colocar, ¿qué letra le puedo colocar? Sí. Sí. Coloquemos la C. hubiéramos puesto la R, pero bueno. Románticas. Entonces, uno por cien dividido en ocho, ¿cuánto es? Uno por cien o cien dividido en ocho? Doce coma cinco. Doce coma cinco por cien. Entonces, al lado de las románticas, paréntesis, doce coma cinco por ciento. Y ahí nos queda todo este gráfico hecho, con los porcentajes sacados, y la representación del dibujito. Ahora, cuando ustedes hagan esto, si quieren, estas líneas las pueden hacer con lápiz mina, y todas las líneas que sean de un mismo, o sea, todo el sector que sea de un color, pueden borrar esas líneas que están entre medio. Y después les quedaría una cosa así. ¿Se va entendiendo, chiquillos, chiquillas? Sí. Ya, uno me dice que sí. ¿El resto? Sí. Sí, ¿todo sí? ¿No? ¿Dudas? Sí. Ok. Ok. Bendiciéndome, chiquillos, y vuelvo a decir, los que entran atrasados escriban su nombre en el chat. Ya, hasta el momento entonces yo puedo dividir el círculo en las partes del entero, y luego calcular su porcentaje. Eso sería en general. Hay otra manera, pero ahí ya tendríamos que utilizar compás, transportador, regla. Y ahí es más trabajo todavía, así que por el momento vamos a hacerlo con números pequeños, chiquillos. Si volvemos a una clase presencial, les voy a enseñar de manera como corresponde, porque así de manera digital es complicadísimo. Me consta, lo intenté una vez, por eso les digo, ¿ya? Así que no coman ansia, igual después les voy a enseñar si volvemos a algo más normal. ¿Ya? Esta vez lo van a intentar ustedes, chiquillos. Intenten hacer este y después voy preguntando a, a ver, una, dos, tres, cuatro personas al azar. Intenten hacer este ustedes. Tienen ya diez minutitos para hacerlo. Más que suficiente. Gracias. Mientras voy a anotar a los que estaban presentes. Tomás Contreras. Ok, leen. Tomás, ok. ¿Vale? 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 Ah, pero la Sofía estaba. Ah, pero la Sofía estaba. Voy a esperar que resuelvan para ver si me puede explicar. A ver, ¿qué cosa no entendió? Dígame. Es que leí el problema y no entendí de esa parte de sacar el porcentaje. Ya, ¿recuerdas cómo se calculaba porcentaje, Sofía? No, se me olvidó. Ya, mira. Tú colocas el total cuestados como el 100%. En este caso de abajo, ¿cuántas son las personas en total? 12. 12. Entonces, en este caso ya no van a ser 8, van a ser 12. Entonces, aquí. Voy a hacer esto aquí. Ahí. Y hacemos nuestra tablita para la regla de 3. Colocamos 12 es igual al 100%. Y cualquiera de los datos que siguen va a ser el número incógnito. Yo le voy a dejar la X. Y el otro es el de... ¿Qué cosa es el otro? Cualquiera de los números, por ejemplo, que dice aquí... Veamos la pregunta. Dice, se encuestó a 12 personas respecto de los usos que les daban al internet. 6 respondieron que lo utilizaban para conocer nueva música, 4 para buscar información y 2 para leer noticias. Esos tres números... Lo vas a dividir... Esta parte de aquí lo divides en tres partes y aquí colocas, por ejemplo, el 6, en el siguiente el 4 y en el siguiente el 2. Ya. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Alguna duda? No, yo voy bien. Me falta solo calcular el porcentaje. Ok. ¿El resto? Igual. También. A ver, Renja. Súper. Bien, Benja. Excelente. Tengo una persona que terminó. Voy a ir preguntando, así que... Tranquilos el resto. Hágalo tranquilo. Este sería 12. 100%. El otro número, 4, por ejemplo. Yo coloco la letra que quiera. Y el último sería... 12. 100%. 2 es... Una N, por ejemplo. Voy a poner... Y... O una A, mejor. Y a esta de acá le vamos a colocar una M. Por música. Entonces ahí... Acuérdense de calcular porcentaje. Regla de 3. Multiplico cruzado. Y divido por el número que me sobra. Ya. Profe, ¿cuántos números... En... Al lado de la coma B que igual es como mínimo? 2. Ya. Con 2 siempre el mínimo. Ahora, si sale 1, 1. Ya. Recuerden ponerle el título también a este gráfico. Recuerden que el gráfico sin título... No tengo idea a qué se referirá. No. 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 Ya. ¿Cómo vamos? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Es que estoy tratando de como... Calumular, ¿entendés? Ajá. Hacerlo, ¿sí? Y no me cuesta. Se me olvidó. Bueno. Por eso. Hay que recordarlo. Si se dan cuenta, todo lo que usamos... Lo hicimos... Lo que hicimos este año lo estamos aplicando. Absolutamente todo. Incluso los decimales. Decimales, fracciones, porcentaje... Proporciones. Lo único que no hemos utilizado hasta el momento. Ni razones. Ya. A ver. Vamos a ir preguntando entonces. Gaspar. Gaspar, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ya. Gaspar, pregunta. ¿En cuántas partes tengo que dividir este entero? En cuatro. ¿Por qué en cuatro? Ay. Ay, no sé, tío. En serio, sigo haciéndolo y me cuesta. Mira, fíjate acá. ¿A cuántas personas se encuestaron? A doce. Entonces, ¿en cuántas partes debería dividir esto? ¿En doce? En doce. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Cada vez que les vayan diciendo en el encabezado, chiquillos, la cantidad de personas que se encuesta es la cantidad de partes que tiene que tener el círculo. ¿Ya? En este caso serían doce. Si les cuesta dividir el círculo en doce partes iguales, primero divídelo en cuatro y cada parte la dividen en tres partes más pequeñas. Por multiplicación, cuatro por tres, doce. Justo tenían que pasar los del camión de la basura. Pero bueno. Ya, sigamos. Ahí. Ahí vamos, entonces. Ahí. Y ahí. Ahí tendríamos nuestras doce partes iguales del círculo, chiquillos. ¿Ya? ¿Qué dijeron? Es que no alcancé a leerlo. Puede fijarlo a la mitad y hacerse espacios en cada lado. ¿Tienen que ser exactas? Idealmente. Idealmente tiene que ser exacto, chiquillos. Porque si un área es un poco más grande que la otra, ya no es proporcional. El porcentaje no estaría correcto. Gracias, Mari Carmen. Ya. Esa sería la primera parte. Voy a preguntar a otro. A ver. Belén. Romelao. Pregunta para usted. ¿Cuántas partes debería pintar a partir de cuántas personas usan el internet para escuchar nueva música? ¿Cuántas partes debería pintar a partir de cuántas personas usan el internet para escuchar nueva música? Belén. No, parece que no. Ya, a ver. Matías, entonces. Matías. ¿Cuántas partes del círculo tengo que pintar para representar a las personas que usan el internet para conocer nueva música? Seis. Seis. Pinto seis entonces. Cuatro, cinco, seis. Súper. Florencia. Sí. ¿Cuántas partes tengo que pintar para las personas que buscan información académica? Cuatro. Pintamos cuatro. Ya, y por descarte, las que quedan son para leer noticias. De otros países. De otros países. Ahora vamos a colocar los colores acá. Ustedes si colocaron otro color, no hay problema. Yo ocupo estos porque son los que tengo más a mano. El rojo, el verde y el azul. Ustedes pueden colocar el color que a ustedes les guste. Fucsia, rosado, naranja, amarillo, verde. Dígame. Profe. Dígame, Benja. Yo tengo la respuesta, el porcentaje de la respuesta de cada... Ya, déjame escribir aquí y te pregunto. ¿Ya? Dame un segundito. Ahí, académico. Vamos a colocar y aquí, noticias. Ya, Benja, ahora sí dime. El primero, ¿cuánto sería? Los que prefieren la música son el 50% de las personas. Los que prefieren información académica son el 33,3% de personas. Ya. Y de leer noticias. Son 16,6%. 16,6% de personas. Súper, Benja. Súper bien. Ahora, me falta un pequeño detalle aquí. ¿Qué es lo que me falta? Título. El título. ¿Cuál es el título? Yo puse preferencia, o no, utilización de internet. Ya. Yo puse uso. Uso de internet. De internet. ¿Ya? Uso de internet. Ese sería el gráfico. Ahora, fíjense en esto. Aquí hay un pequeño detalle que se me pasó sobre este tipo de gráfico. Cuando ustedes sumen todos los porcentajes, tiene que ser el 100%. En este caso, en el caso de arriba, vamos a ver. 50 más 37,5 más 12,5. ¿Cuánto es? 100. ¿Cuánto dijo? 50 más 37,5 más 12,5. ¿Cuánto es? 100%. 100%. ¿Vamos bien hasta ahí? Probemos si se cumple acá. 50 más 33,3 más 16,6. ¿Cuánto les da eso? 99,9. 99,9. 99,9. 99,9. Eso. Vamos a dejarlo 99,9%. Aquí, chiquillos y chiquillas, también estaría correcto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que estaría correcto esto? ¿Por qué solo es uno menos? Porque podemos aproximar esto. El decimal, si es 9, u 8, 7 o 6, se aproxima al número siguiente. Ah, claro. Ah, claro. Como en la... Ah, sí. 5 también. Si es 155, es 160. Si es 154, es 150. Entonces, en porcentaje, chiquillos, el decimal es el que importa. A partir del decimal, ustedes se aproximan. Del decimal o el que está en la centésima. Por eso les pido dos números, como mínimo. Si esto les saliera 99,99, sigue siendo 100. ¿Ya? Entonces, puede haber una variación, normalmente en el resultado de decimal, de uno o dos decimales. Normalmente en estos gráficos. Siempre hay una variación de uno o dos decimales. Puede ser 9 u 8. ¿Ya? Normalmente es eso. Por si acaso, ¿no? Crean que... Ah, es que no me dio un 100 cerrado. ¿Está malo? No. No, solamente que aquí el 33,3 es un número que se conoce como decimal infinito. Porque si ustedes hacen esta división, 4 por 100, 400, 400 dividido en 12, es 33,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Si ustedes lo ponen en la calculadora. Va a salir así. Si no me creen. Comprueben. Su calculadora puede salir 33,3, 3, 3, 3, 3, puros 3. Y en algunas calculadoras va a salir 33,3, 3, 3, 3, 3 y al final un 4. Esos son como los dos resultados que le puede salir. Mire. Y al ser que hay un número... A ver. Ahí está, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 33, 3, 3, 3, 3, 3. En algunas calculadoras puede que aparezca un 4. Está correcto también. La idea, chiquillos, entonces, es que al salir un número decimal infinito, siempre va a ser un resultado de 99,8, 99,98, 99,97 a veces. Así que igual estarían correctos. Para que no se estén ahí con las neuronas pensando, pero ¿por qué no me sale 100? Chiquillos, chiquillas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A quién se le quedó pegado. ¿A quién se le quedó pegado? A usted. A usted. Ya, ahora sí. Vuelvo a preguntar. ¿Alguna consulta, pregunta o inquietud? No, yo no. Profesor, no de clases, ¿cierto? ¿Ah? Son nueve clases. Perdón, que la escuché. Son nueve clases. ¿Nueve clases de qué? Del dossier. Ah, sí. Recuerden que son dos clases presenciales y una de ejercicio solamente. Es que... Estaba ordenando el dossier, entonces estaba bien si me faltaba alguna hoja. Sí, son nueve clases al final. Ya. Recuerden que son dos que explico yo durante la semana y una que yo les dejo para hacer ejercicios solamente. Ya, chiquillos, chiquillas. Si no hay más dudas, eso sería por el día de ahora. Los que tengan preguntas pueden quedarse en el problema y el resto pueden quedarse. Ya, chao. No, chao, ya. Chao. Bueno. Ya, que estén bien. Profe dijo que los que se quedaban... Dijo que los que se quedaban... Dijo que los que se quedaban... Ibas... Ibas a...